Estamos con Paula Segovia, una mamá de un chiquito que va a sexto grado de la escuela a hogar y está viviendo una situación compleja. Paula, cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, la verdad que mi hijo empezó a tener clases virtuales a raíz de que la docente estaba en aislamiento durante tres semanas. Luego de tres semanas, la docente anuncia de que mi hijo empieza las clases presenciales porque habían designado a otra docente. Cuando mi hijo empieza la escuela, al cuarto día, viene y me hace un comentario de sobremesa, porque tampoco fue una acusación, fue un comentario, donde me dice, le digo, ponete alcohol, porque me dice, no, no, no pasa nada, si la maestra también da clases sin barbijo. Le digo, ¿cómo da clases sin barbijo? Sí, me dice, se lo saca porque a la seña le molesta, pero me lo dice hasta amigablemente. En lo que después le mando un mensaje al grupo de las maestras y le digo, le pregunto a la maestra, porque yo a la presencial no la conocí nunca. Sí conocía a través de WhatsApp a la que la habían designado al principio. Y le pregunto a ver si es cierto que los docentes tienen que usar barbijo en hora de clase. Y me dice, ¿a qué viene esa pregunta, Paula? No le digo, necesito solamente preguntarte. Cualquier molestia que tengas, dirigite al equipo directivo. La verdad que no es una molestia, no era una molestia, era una preocupación, porque que la docente esté dando clases sin barbijo era una preocupación. Entonces después agarré y le mandé una nota, que la tengo acá, le mandé una nota. Esta es la nota que me mandó ella con respecto al mensaje que usted envió. Se la intima el día tanto a acercarse a plantear al equipo directivo. ¿La intimaron desde la escuela a usted a hablar con la dirección? Bueno, como ven, nosotros estamos en pandemia, así que no fui a la dirección. Sí mandé una nota el mismo día, el mismo día pero a la tarde, comentándole lo que había pasado con copia a la supervisora. Hablé con la supervisora por teléfono y se lo dejé en mesa de entrada a la nota y al equipo directivo solicitándole, no una explicación del hecho porque tampoco era el tema, pero sí solicitando que, por favor, Otto vuelva a las clases virtuales porque eran relativamente un poco más seguras. No me contestan, Otto al otro día va a la escuela, cuando va a la escuela un compañero le estaba pidiendo, Otto vino, salió re mal de la escuela. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, estoy muy mal, me dice porque la señora me retó y los compañeros... Le digo, ¿qué pasó? Un compañero dice, me pidió una goma y la señora dijo, a él no le digas nada porque él nos anda diciendo que andamos sin barbijo, a él no le digan nada. Entonces yo digo, no puede ser, también lo expliqué en la nota, que yo hablo a diario con mi hijo y él si se siente mal, molesto, discriminado, automáticamente me lo va a hacer saber porque, porque bueno, nosotros tenemos una conversación súper fluida. También lo comenté y desde el día ese que estoy hablando del 15 del 4, nunca, me sacaron del grupo de WhatsApp, a Otto ni siquiera le dijeron, bueno, vas a seguir en esta escuela, no vas a seguir, vas a seguir en las otras clases. ¿Comenzaron a discriminarlo a partir de ese incidente? Nunca más, ni una tarea, le mandamos cuatro mensajes porque en el último práctico que habían dejado en Nani, que es la fotocopiadora, había un tema que mi hijo no entendía. Le mandó un audio a la seño, por privado, porque como no podía en el grupo, entonces se lo mandó a su WhatsApp, dos mensajes le mandó. Le doy al mensaje, porque lo tengo ahí, y no les contestó, ninguno de los mensajes. O sea... ¿Ahora usted quiere que lo cambien de colegio o que la directora solucione este tema? Que regularicen la situación escolar que tiene, porque no sé si está en la escuela, si no está en la escuela, si está en un grupo... ¿Está saliendo a partir de...? No, no, a partir de ese día no, no, porque tampoco aclararon la situación. Porque a todos nos puede pasar de que uno por ahí está incómodo, que el barbijo... Entonces, uno también entiende de que si un chico de 10 años está concientizado que el barbijo lo tiene que tener, se supone que una docente que cobra para eso, sabe que el protocolo es tener el barbijo, entonces no creo que se ofenda ni nada, porque a uno le llame la atención porque a ella le moleste el barbijo. A todos nos molesta el barbijo y más cuatro horas en la escuela. Paula, ¿pudo hablar finalmente con los directivos de la escuela para ver qué estaba pasando? Porque así como nos está recibiendo nosotros, podría haber hablado con los directivos. No, 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 no hablé. En la nota puse mi número de teléfono, todo. A la supervisión también no me llamaron en ningún momento. ¿Del ETAP tampoco vino nadie a su hogar? Nadie, 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 nadie llamó para preguntar qué pasa que mi hijo no va a la escuela, o qué pasó a raíz de la nota, nada. Incluso ayer digo, bueno, como no sé qué hacer. A ver, Paula, ¿a qué grado va de la escuela hogar y si podés decir el nombre de la directiva o de la maestra? Mira, la maestra se llama Mirta, no sé el apellido, la maestra presencial. La maestra virtual se llama Fabiola y, bueno, él va a sexto grado. Ayer, por ejemplo, fui a Ani porque todos los lunes dejaban las copias. Digo, capaz que hay, para que él siga haciendo deberes, pero por motus propio, no es que me mandaron un mensaje. Así que fui y estaban los prácticos, así que, bueno, los retiré, lo está haciendo la tarea en la casa, pero me parece que no es la forma y me parece que no está bien. Todo esto surge porque usted le consultó a la maestra si era obligación para el docente usar o no barbijo en el aula. Sí, todo eso surgió por eso y, además, enojadísima, una respuesta súper, ¿viste? Porque lo único que le pregunté a los docentes, ¿tienen que usar barbijo? ¿A qué viene tu pregunta? O sea, ni siquiera me la contestó. ¿Y esto terminó con el chico saliendo de la escuela? Y eso terminó, yo mandando la nota, diciendo de que mi hijo, de que si no regularicen la situación, y nada más. No me mandaron más mensajes, no me llamaron más por teléfono. A mí, la verdad, que me llama poderosamente la atención tantos días. Ya estamos a 20, en 21, en ningún momento me llamaron, ni ya te digo, me sacaron del grupo, no puedo mandar ningún mensaje al grupo de la escuela. ¿Las docentes te sacaron del grupo de WhatsApp o las mamás? No, 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 la docente arma el grupo de la escuela. No, 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 la docente. Paula, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno.